Cuando entendemos que todos los judíos somos uno y estamos todos unidos, entendemos que los actos de cada uno pueden influenciar a otros, no importa qué tan lejos estemos en el mundo. Por eso, llegando Shabbat esta semana, te pido que tal vez pienses para conectar con Shabbat de la manera que lo sientas, desde amor, no por presión y no por culpa y sentimiento de obligación, pero si conectas con amor, hacer algún acto que te ayude a conectar con Shabbat, con la energía de Shabbat, que es el día de la semana donde nos recordamos quiénes somos, conectamos con simplemente estar, estar presente y recordarnos quiénes somos, conectar con la energía de Shabbat, donde recibimos todas las fuerzas para la semana que viene, el día más hermoso de la semana. Bueno, puede ser una linda oportunidad para poder ayudar a los soldados que están en Israel entrando a la guerra, de la misma manera que nosotros, a través de ir a la guerra, permitimos que judíos puedan cumplir Shabbat. Cuando judíos cumplen Shabbat, conectan con alguna manera que les llame, que les nazca con ese amor, irradian esa energía, ellos nos ayudan a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Uno le ayuda al otro. Entonces, te doy esta oportunidad para que pienses y conectes con la energía de Shabbat. Tal vez, sabés, puede ser prender las velas de Shabbat, puede ser haciendo kidush, puede ser compartiendo con la familia un momento lindo, íntimo, donde por un momento se dejan los celulares a un lado y se comparte un momento verdadero. Puede ser un poco conectando con la alegría de Shabbat, con el descanso. Así que, te doy esta oportunidad para que puedas ser parte del Ami Israel y juntos apoyarnos unos a los otros y traer el Mashiach lo más rápido posible. Un abrazo muy fuerte para todos. Shabbat shalom.